Aquí estoy con más fuerza, no que no, mi melodía y sentimiento Tenisurita, desde Salar a las cuaringas, pa'l que sabe lo más Y en Sondorío, Huancabamba, óyeme, Pintanillo, el de Ajahuancá En el mercado las campeonas de Ura Ayer recibí tu carta, en ella tú me dices que te marchas Y yo, por tu mal pago, después de haberte amado Hoy me dejas de dolor Y en Lima, Inmersiones, Maxi, siempre lo mejor Y lloré, lloré, por tu mal cariño, lloré y sufrí por tu mal amor Lloré, lloré, por tu mal cariño, lloré y sufrí por tu mal amor ¡Oyeme ya que estudio! ¿Por qué lo quise tanto por la ux? Se marcha y me deja, se lo murió Oye Iván Campos, sal a la luna cuarija Y en Lima, para él ver Vázquez, y su promotora Vázquez Ayer recibí tu carta, y en ella tú me dices que te marchas Y yo, por tu mal pago, después de haberte amado Hoy me dejas, que dolor Y en Guacamata, Zapalache, con tu repuesto, Zorita Por todo el Perú Y lloré, lloré, por tu mal cariño Y lloré, sufrí, por tu mal amor Y lloré, lloré, por tu mal cariño Y lloré, sufrí, por tu mal amor Cuando tú vuelvas tarde será, ya no me encontrarás En otros brazos seré feliz, sé que tú llorarás Cuando tú vuelvas tarde será, ya no me encontrarás En otros brazos seré feliz, sé que tú llorarás Y en otros brazos seré feliz, sé que tú llorarás Cuando tú vuelvas tarde será, ya no me encontrarás En otros brazos seré feliz, sé que tú llorarás Y en Piura, Shetty Estudio Siempre adelante Y siempre adelante Corporación Luana Óyeme, Eliasín Calle, en San Jorge Frías Salao 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 Gracias por ver el video